Mi copla huele a maestrantia, relincho de potranco, chenchen y garza paleta Creo yo como el maicariaco, el maicariaco y ahora justo de bestia Canto de alcarabán cuando vuelo en la calceta, así como canto yo cuando el parrando revienta Voy a seguir con la kirpi, mi garganta clarita para alegrar esta fiesta Porque...